¿Qué tal amigos? ¡Altshinuke! ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy estamos aquí en Alpha Valley, un turner como pueden ver Y pues les vengo a explicar por qué dejé de jugar tanto tiempo Miren amigos, pues la primera razón, se los voy a tratar de contar súper rápido, ¿ok? La primera razón fue porque mi mouse, mi mouse se me había jodido Mi click derecho desapuntaba y apuntaba, creo que lo dije en un directo, el directo ya no está disponible ahorita Entonces compré un mouse, como al mes compré mi mouse, el nuevo, el Logitech G520 Era el mismo que el anterior, lo compré y me llegó pirata porque lo vi encargar en una página donde estaba todo bien barato Entonces lo volví a regresar y volví a encargar otro y al fin tuve mi mouse Pero, como duró un mes, mi PC sin usarse Pues se me llenó de polvo, bla 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 Entonces cuando la quería prender, no daba video a mi computadora También hice que prendiera, pero me iba a 6 FPS o un turner Y dije, ¿qué pedo? O sea, no mames, güey Tengo tarjeta gráfica y me da 6 FPS, pues no Entonces la llevé a arreglar, me la entregaron Tenía mucho polvo en la ranura RAM De la tarjeta madre, en las ranuras donde va la memoria RAM Estaban llenas de polvo, entonces pues no leía correctamente los procesos que se llevaban a cabo para arrancar el sistema Y por eso hacía que no diera video Entonces, pues me lo arreglaron desde ese punto Vean lo malo que ando, eh Tanto tiempo sin jugar Y este... Ah, pero el otro problema no me lo arreglaron El de los FPS, me iba, pues no me iba tan bien Me iba a 6 FPS, güey Entonces, este... Lo que hice fue checar yo Me llegó a la casa Y pues ya para no llevarla Chequé yo a ver qué tenía Y me di cuenta que los controladores estaban desactualizados Entonces pues los actualicé Y listo, ahorita como pueden ver Ya puedo jugar Pero, ahorita hay otro problema El problema es que Andier Me sentía mal Entonces Me dio temperatura a las 2 de la mañana Y este... Me empezó a doler la cabeza Bla, bla, bla Ah, no, ayer 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 o antier No me acuerdo Entonces, este... Pues fui a que me hicieron la prueba Del COVID Y pues, qué creen amigos Salí positivo a esa mierda Así que, pues ahorita tengo que estar En reposo No puedo salir de mi cuarto Por 10 días mínimo Máximo Me dijeron que me he recomendado 15 días mejor Para, este... Para no arriesgarme, ¿ah? Que mejor este... En lugar de los 10 días que son 15 Y pues entonces, este... Esperen videos, este... Más seguidos constantemente Porque pues no tengo ahorita Nada que hacer Voy a estar encerrado Así que... La aburrición va a hacer que regrese a un turno en Machin Así que, vamos a darle amigos Cualquier pregunta Déjenmelo en los comentarios Este... La verdad, pues... Bueno, me van a preguntar Ah, cabrón, ¿vieron eso? En los síntomas, pues... Me duele la cabeza Eso sí Y la garganta, pues también me... Me duele Eso sí, la garganta sí me duele mucho Y pues... Esos son algunos de los síntomas que tengo También me duele, pues el cuerpo Y ese pedo Así que, pues... Vamos a grabar un poco Y vamos a subir próximos videos Y pues ya se lo saben Dios los bendiga, perros Bye ¡Gracias!